Música Bueno mis queridos, hoy estamos en Tunguelito Territorio Rock y estoy con el líder de una de las bandas más legendarias bogotanas, Herejía Bueno mi querido, te acabas de bajar de la tarima, ¿no? ¿Y cuál es esa sensación? ¿Qué sensación te dejó el público de acá de Tunguelito? Bueno pues primero que tengo un saludo a la gente de MetaLatina aquí en el Ica, a la fila, a todo el equipo de trabajo yo creo que estoy cubriendo estos eventos y bueno la verdad, recordé mucho como los toques de antes, ¿no? los que se hacían en los saldos comunales, en los años noventas en donde estaba lleno el aforo y la gente se ponía muy loca y disfrutaba demasiado así que fue un toque muy especial, fue un toque muy especial porque recuerda esa escena que construimos hace muchos años aquí en Bogotá entonces muy contento, estuvo muy brutal esto aquí Bueno mi querido, yo me siento todavía más contenta de estar aquí al lado tuyo así que esto es todo para MetaLatino besos a todos gracias Ricardo gracias, hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!